Saludos si es la primera vez que me escucha en el canal. Mi nombre es Lisa y espero que se encuentre muy bien y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando sobre varias monedas de un dólar de plata y que se consideran las más valiosas. Sabemos que estos precios pueden cambiar con el tiempo, así es que los amonestos que siempre estén al día con la información numismática y muchas personas desconocen que alguna de estas monedas con denominación de un dólar pueden valer millones de dólares. Es verdad que deben tener ciertas características para que puedan generar una fortuna dependiendo de la importancia histórica, condición, rareza y demanda entre los coleccionistas. Hasta el momento, la casa de la moneda ya no puede producir monedas de dólares circulantes que han sido reemplazados por el billete de un dólar. Y esto hace que las monedas de un dólar sean aún más fascinantes y lucrativas. Pero no todos los dólares estadounidenses son iguales. La mayoría solo valen su valor nominal. Por eso es que es importante saber identificar las monedas de un dólar más valiosa. En este video examinaremos varias monedas que a lo largo de los años se han realizado varios cambios en el diseño en la moneda del dólar. Pero empecemos hablando de las monedas desde los 1700 hasta los 1900 en adelante. Pero el primero que estaría hablando es del año de 1794, el Flowering Hair Silver Dollar. Y esta moneda fue la primera moneda de dólar acuñada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Y se cree que hoy en día existen menos de 120 de ellas, lo que hace que esta moneda sea rara y extremadamente única. Y esta pieza fue subastado en el 2023 una de ellas y se vendió por más de 10 millones de dólares. Y bueno, amigos y amigas, los que me dicen es mentira. Mire, es cuestión de investigar y de verificar algunos sitios web que les he dejado en la cajita de información aquí abajito del video. Veamos la segunda moneda del año de 1870. Es el Seating Liberty Silver Dollar. Y descubrieron por primera vez en 1972 como parte de una colección privada de monedas anteriormente no se consideraba ningún registro de que la Casa de la Moneda hubiera producido alguna vez el Seating Liberty Silver Dollar. Pero a lo largo de los años se han descubierto algunas piezas y hoy en día se sabe que existen menos de 10 de estas monedas. Y esta moneda puede alcanzar hasta 450 mil dólares en estado de baja calidad sin circular. Ahora sí lo encuentra mejorcito hasta 2 millones de dólares en grado de men's day. Veamos la tercera moneda del año de 1852, el Seating Liberty One Dollar, el no moto. Y existen varias variedades de esta moneda, pero la verdad es que la variedad original, el del strike, es una de las monedas de dólar más escasa y valiosa. Y se sabe que existen menos de 1,000 de estas monedas. De hecho, un ejemplar de esta moneda de Seating Liberty Dollar de 1852 se vendió por 92,014 dólares en una subasta patrimonial. Observemos la cuarta moneda del año, observemos la cuarta moneda del año de 1803 y se dice que es una de las monedas más caras. Tiene varias variedades y la variedad Small 3 tiene un precio bastante alto. Si bien esta variedad generará cuatro cifras bajas en condiciones de circulación y si su condición fuera perfecto, su valor aumenta drásticamente, con ejemplos que se venden por más de 845 mil dólares. La quinta moneda que les quiero mostrar es del año de 1804, el Drape Boys Silver Dollar. Y la casa de la moneda supuestamente produjo la cantidad de 20 millones de estas monedas, después de lo cual no se acuñó ningún otro dólar de plata durante varios años. Y se cree que solo existen unos pocos de estas monedas de 1804 de plata. Ahora, les tengo que decir que hubo un ejemplar calificado como clase 1 que se subastó en el 2021 y un coleccionista privado pagó a 7.8 millones de dólares por esta preciosa moneda. Veamos la sexta moneda que es del año de 1796 y esta tiene un tipo de variedades, lo que le llaman el Small Date, Small Letter. Y las monedas de un dólar acuñadas en 1796 viene en varias variedades. Los más conocidos son los dólares con las fechas grandes y las letras minúsculas, fechas pequeñas, más letras minúsculas. Y la variedad de fechas pequeñas más letras minúsculas es la más común. Pero la mayoría de los ejemplos están en malas condiciones. Los ejemplares que están en buen estado de circulación o en perfecto estado son extremadamente raros y mucho más caros. En el 2020 se subastó una moneda calificado como MS65 y se vendió por el precio superior de 705 mil dólares. ¡Wow! Mucho dinero. Veamos la siguiente moneda del año de 1795, pero esta tiene un off-center, tiene un error. Esta moneda tiene una variedad de bustos centrados y descentrados. Normalmente el retrato del busto de Lady Liberty está centrado en el centro de la moneda, en el lado anverso. Y la compañía que certifica la moneda, llamada PCGS, Professional Coin Granting Service, ha identificado alguna de estas monedas en grado de MS66. Y de hecho se llegó a vender uno por 705 mil dólares en una subasta en el 2020. La siguiente moneda es del año de 1803 y es de prueba, Restrike. Y fíjese, se dice que esta moneda de prueba es una de las monedas más raras y valiosas. Y en realidad estas monedas fueron acuñadas en la década de los 1850 y 1860, aunque estaban fechadas en 1803. Y estaban destinadas a coleccionistas avanzados. Interesante ese detalle. Según los registros, hubo una moneda que se vendió en la casa de subasta de Heritage Auction en el 2013 por la cantidad de 851 mil 875 dólares. Aunque se dice que en grados altos pueden generar hasta un millón de dólares. Observemos la famosa moneda del año de 1893 S, Morgan Silver Dollar, que muchos de nosotros nos encanta. Para empezar, le menciono que esta moneda, Morgan de 1893 S, solo se produjo 100 mil de estas monedas. Y se estima que hasta la fecha han sobrevivido como unos 9 mil ejemplares de todas las calidades. De hecho, en el 2021 se vendió una moneda en grado MS 67 por 2.1 millones de dólares. La siguiente moneda es una de mis favoritas y es del año de 1976 Asenhower y que por error no tiene la S. Y es verdad que esta moneda relativamente se considera moderna, pero se encuentra entre las más raras y valiosas. Si bien la mayoría de estas monedas de 1976 tienen un acuñamiento de S.K.S. como muestra de que fueron producidos en San Francisco, aunque algunos fueron acuñados sin el acuñamiento de S.K.S., se han encontrado varias monedas de 1976 Asenhower, que por error no se colocó dicho acuñamiento de S.K.S. y hasta se han vendido por alrededor de 850 mil dólares. Veamos la próxima moneda, que tiene una variedad del año de 1796. Y esta variedad es el más popular, que presenta una fecha pequeña en el lado anverso y letras grandes de lo normal en el lado reverso. Si lo miras más de cerca, notarás que el número 1 de la fecha de 1796 es mucho más delgado que la variedad normal. Y también notarán que la barra superior de los números 1 y 7 está más separado de lo normal. Y esta rara moneda con error vale una prima incluso en condiciones de baja circulación. Por ejemplo, hubo un ejemplar calificado o en grado como extremadamente fino XF y puede alcanzar hasta 10,500 dólares, aunque se han subastado monedas en perfecto estado hasta por 110,970 dólares. Por último, veamos la moneda con denominación de un dólar de plata del año de 1798, Small Eagle, con 13 estrellas. En este caso, también podemos decir que existen varias variedades que se consideran popular, con un pequeño águila en el lado reverso y con 13 estrellas en el lado anverso. También existe otra moneda del mismo año de 1798 que tiene 13 estrellas en el lado anverso, pero en el lado reverso aparece un águila heráldica en lugar de un águila pequeña. Y de hecho, se llegó a vender una moneda en grado About Uncirculator en la subasta de Goldenberg en el 2011 por 356,500 dólares. Entiendo que todo coleccionista debe conocer estas monedas, ya que muchos se han olvidado de las monedas de un dólar. Pero ya sea usted un coleccionista principiante o coleccionista avanzado, definitivamente que debería prestar atención a estas monedas. Como han observado, muchas de estas monedas de un dólar, con denominación de un dólar, se ha multiplicado, bueno, mucho más que multiplicado su valor y hasta fácilmente han alcanzado millones de dólares. Y si usted ha llegado hasta aquí en el video y le ha gustado lo que ha visto, apreciaría que le diera un like como aprecio a mi trabajo y que comparta mis videos en sus redes sociales. Y si todavía no se ha suscrito, espero que se anime y lo haga hoy. Es completamente gratis y favor de activar la campana para que siempre reciba notificación cada vez que someta un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias.